Bueno, venimos conmigo al cine. Sabía que se acaba de terminar Fical, ¿no? No sé si habéis enterado, pero ha terminado por todo lo alto, está todo el mundo muy contento, repercusiones en redes sociales más que nunca, gran proyección y entre medias de toda la programación de Fical, pues la verdad es que nos percatamos de la presencia de un nombre que a todos nos sonaba y al que todos queremos mucho. Él es David del Águila y quiero que veáis el tráiler de su última obra que lleva por título Samuel y que se estrenó en Fical precisamente. Vamos a verlo. ¡Gracias! Samuel se llama la obra y el artista se llama David del Águila. David, compañero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Qué alegría me da verte aquí. Igual a mí, igual a mí. Nos vemos poco, pero siempre nos vemos aquí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Tenemos ese hilo, ¿no? Sí. Samuel es tu última criatura. Sí, sí, sí. Está calentito. Está calentito porque está estrenado ahora en Fical, porque el proyecto fue premiado el año pasado con el premio Kiko Medina, el mejor proyecto, y bueno, cuando Diputación mete dinero en un proyecto de este tipo, bueno, una de las condiciones es que se estrene en el festival. Digamos que esa cláusula está en la base del premio, ¿no? Efectivamente. Se estrenó el lunes de este pasado, a una hora malilla, tengo que decirlo, a las cinco de la tarde, pero se estrenó ahí en el Apolo. ¿Y qué tal las impresiones? Pues bien, bien, bien. No había muchísima gente allí como para tampoco hacer ahí un análisis, pero bien, bien. O sea, en principio, bien. Hemos salido sin premio. El jurado os habrá. Sí, ellos habrá. Nada, yo estoy súper contento. Esto de los premios también es muy subjetivo, ¿no? Absolutamente. Es decir, son cuatro o cinco personas que deciden cuál le gusta y cuál no le gusta, ¿no? Absolutamente. O sea, igual yo, este ya es mi sexto cortometraje y he tenido todo tipo de, digamos, resultados y uno ha sido muy premiado, otros han sido menos premiados. Y yo era absolutamente consciente de que muchos de los premios que me llevaba, a veces, es simplemente porque hay una discusión. Y es así. O sea, yo no lo sé porque nadie me la ha dicho, pero es que yo he sido jurado también y a veces discutes. Tú y yo no estamos de acuerdo con este. Pues venga, por el tercero. Incluso a lo mejor se ha llevado más premios el que esperaba que se iba a llevar menos, ¿no? Absolutamente. O sea, es algo absolutamente subjetivo y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, está guay ganarlo. Claro, claro. Evidentemente. Pero no. Sobre todo porque al acatar un premio le da más proyección al cortometraje. Parece que le da más vida todavía, tiene más recorrido y lo ve más público, ¿no? Que en definitiva es el objetivo de un cineasta. Sí, eso es como todo, ¿no? Es decir, cuando un festival va apoyando un cortometraje y si lo han premiado en un sitio, y si ese festival además es un festival de nombre y tal, eso te abre muchísimas puertas. Claro que sí. Bueno, Samuel es... Lo estábamos hablando antes fuera de cámara, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de verlo, lo cual te lo agradezco. Es un corto, lamentablemente, muy de actualidad, porque cuenta una historia de malos tratos, de violencia contra la mujer, pero desde un punto de vista diferente. Sí, sí. Samuel es... Antes te lo decía y es que es un corto antipático. Es un corto antipático en el aspecto de que el protagonista, que es Samuel, es un hombre que... Bueno, es que es muy difícil hablar sobre un cortometraje. Sí, sí, claro. Porque cómo lo haces para no destripar... Es interesante que lo veas, ¿no? Algo que lleva 19 minutos, cómo... Sí, evidentemente se habla del tema de la violencia de género, pero bueno, la historia está en... Lo que yo quería contar con este cortometraje es el poner a un hombre, en este caso Samuel, al ponerlo, no literalmente, pero ponerlo ante un espejo, que en este caso es lo que ve al otro lado de las paredes de su casa, los vecinos, lo que ve no le gusta. Y lo que ve es cuando te miras a un espejo y no te gusta y... Y bueno, pues, ¿qué reacción tienes? ¿Quieres cambiarlo o no quieres cambiarlo? Eso es un poco lo que yo quiero contar. En este caso hay una reacción ante esos sucesos, ¿no? ¿Cómo ha sido tocar este tema? ¿Cómo ha sido...? Pero claro, tú lo decías, ¿no? Es un corto un poco áspero, un poco de aquella manera, pero rodarlo tampoco tiene que ser fácil, ¿no? No, no sé, a ver, bueno, no te creas, sea rodarlo... Por lo menos abordar el tema, ¿no? Sí, bueno, hay unas escenas que a mí no me... Bueno, es que ya te digo, es muy difícil hablar de esto, pero bueno, como son todas fuera de campo, a mí me costó mucho rodar, fue desagradable, porque esos malos datos que nunca se muestran en el corto, sí se escuchan. Que quizás es peor, ¿no? Sí, sí, para mí fue... Lo digo de verdad, en serio, para mí fue especialmente desagradable, yo tuve que cortar varios momentos, porque había momentos... Los actores, entre ellos, Zaira Montes, por cierto, maravillosa actriz, Ignacio Despostigo, que no era aquí de Almería, pero también lo hicieron increíblemente, ni se regaman, ni se hacían daño, ni había violencia, pero eran gritos, eran... Yo no lo veía, no lo veía, porque yo me apartaba de cuando ellos... Y eso fue, ya el resto que fue lo que se ve en imagen, que es con Daniel Alvaradejo, impresionante actor, que hace protagonista, eso fue más sencillo, porque además es un corto muy... Lo has visto tú, es muy reposado, es muy de qué pasan las cosas, parece como que no avanza la historia, pero pasan las cosas. Y sobre todo es un corto en el que la clave está en el rostro del protagonista. En la reacción de él que va teniendo, de todo lo que va pasando, y bueno, y esas sombras, porque es un personaje con sombras, por alguna manera es un pasado... Además que las sombras, las sombras además son protagonistas. Claro, esas sombras a lo largo de la historia van a ir surgiendo, y bueno, esas reacciones que tiene él están determinadas por esas sombras. Oye, ¿cómo fue encargarle este personaje a Alvaradejo? Pues Alvaradejo yo ya lo conocía de cortometrajes anteriores, dos de ellos, un muñeca y otro que hice yo, que dirigí yo, que también se llama Jacobo, y este hombre es una máquina, es muy fácil trabajar con él. Fue fácil y al mismo tiempo para mí, porque yo soy más novato, aunque llevo ya unos cuantos cortometrajes, pero soy un novato, y yo no me esperaba, su forma de trabajo es que era el personaje las 24 horas del día. Entonces yo tuve que, durante cinco días, convivir con Daniel Alvaradejo, que era Samuel. Entonces en algún momento hubo confusiones, que yo aclaraba con él, y evidentemente él me lo explicaba, y eso era... Sí, era su método, ¿no?, de meterse en el personaje... Sí, sí, es un tío antipatrón. Darle vida, ¿no? Durante el rodaje, lo digo con risa, y si estuviera aquí nos reiríamos los dos, ¿no?, porque él seguía en el personaje, y era a veces complicadillo, pero eso, en el rodaje, luego ya por la noche cuando cenamos y tal, lo hablábamos y dices, hostia, ya Dani, tío... Te has venido arriba, Dani. Sí, 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 no, no, pero... Además ese tipo de actores que están a tu servicio, a muerte, o sea, tú eres realmente el que dirige la peli, porque ya, según que actor, bueno, pues te puede dar más o menos facilidad, Dani es totalmente a tu favor, y encima aportando cosas, aportando cosas sobre el guión, aportando cosas que se las compras, no se las compras, pero que en la mayoría, en el corto hay como tres o cuatro momentos más importantes de la historia que son de Dani, literalmente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contento entonces con el resultado. Sí, sí, ahora hay que ver un poco la respuesta que tiene, ¿no?, en festivales. Yo te lo contaba, bueno, no estoy optimista, porque es un tema delicado, la violencia de género es un tema, lo hago desde una perspectiva que a lo mejor no es la que ahora mismo más está extendida, ¿no?, donde focalizo o pongo el foco en el hombre, porque creo que realmente es donde hay que, yo en este momento, creo que es importante que para erradicar la violencia de género hay que hablar sobre él que practica la violencia de género, ¿no?, es mi opinión, ¿no? Pero a lo mejor no es lo que más se hace, bueno, no sé. Puedo estar equivocado, ojalá. Bueno, empieza ahora el periplo de Samuel por los festivales. Lamentablemente no por las salas, porque las salas no prestan mucha atención a los cortometrajes, es una lástima que eso pueda vivir de los festivales, ¿no? Solo de los festivales y muy complejillo, ¿eh? Los festivales, yo he estado, ya sabes, como vengo, he estado un tiempo dedicado a otra cosa, al tema de la hostelería y tal, y he estado un poco apartado y vengo de una época donde hacer cortometraje era más, relativamente, un poquitín más fácil que luego te seleccionaran. El problema que hay ahora es que hay un poquitín menos de festivales y encima hay muchísimo material. Entonces, o sea, tenemos gente en Almería, pues, 2.000 cortometrajes han recibido. Seleccionan 25 o 30, o sea, dices, yo estoy aquí porque he sido de Almería, o sea, lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, es imposible, o sea, encima hay una calidad brutal a nivel internacional, por mucho, es muy difícil estar en festivales donde te seleccionan 10 cortometrajes, 12 cortometrajes, reciben 700, reciben 1000, reciben... Es delicado, o sea, el único sitio donde tú puedes exhibir ahora mismo... La verdad que choca más todavía que con tanta producción haya menos circuito de proyección, ¿no? Sí, también es verdad que con las plataformas, ¿no? Por ejemplo, hay una plataforma que es Filmin, que se apuesta mucho por el cortometraje, es Movistar, sí que creo que sí se puede realmente ver, pero solo unos cuantos, decir, no una mayoría, ¿no? Es que desde esos 2000 que se han presentado en Almería, a ver cuánto llegan a esa plataforma, ¿no? Totalmente. Ojalá se amóese a uno de ellos. Sí, es delicado, es delicado. Hay muchísimo, se produce muchísimo. Bueno, y mientras empiezan a llover los premios, o no, yo espero que sí, a seguir creando, ¿no? Sí, 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 ahí estoy, ahí estoy, estoy ahora con un proyecto más grande, un proyecto sin ningún tipo de... ¿De pretensión? Sí, de pretensión, porque no sé si se producirá, pero mi objetivo es terminar de escribirlo, que es un largometraje, que es lo que llevo deseando hacer desde hace muchísimo tiempo, me he dado ese tiempo, me lo voy a permitir, y voy a estar con el tiempo que sea necesario, un par de años, un año, para ver si sacó ese proyecto adelante, sí, sí. Qué bien. Oye, pues ojalá en un par de ediciones de Fical veamos tu nombre en el certamen de Ópera Prima, ¿no? Estaría bien. Ojalá, pero yo creo que eso sería, para que he terminado el guión, ponle cuatro añillos. Bueno, venga, pero damos otros cuatro o cinco años, como mucho, no más, no más. Ponle tiempo. No más por si ya no estamos aquí para contarlo, o sea, ¿qué te quiero decir? Ya te digo. Que buena realidad es esa, o sea, tú te puedes tirar un año, un año y medio escribiendo un guión, otro año para sacar adelante la producción, rodaje, montaje, y luego otro año esperando el estreno. O sea, eso es ahora mismo... ¿Con lo pronto que pasa una película en el cine? Sí, 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 totalmente. Y encima no va mucha gente tampoco al cine. A no ser que sea de este hombre que hace películas de tres horas y media. No la hagas tan larga, por favor. Completamente en contra. Lo que es un tiempo, un metraje normalito. Sí, sí, sí. Hora y media, dos horas, como máximo, si la historia lo requiere. Correcto. Incluso algunas buenísimas de menos de hora y media, ¿eh? Correcto. Pues, David, muchas gracias por haber venido. A ti por invitarme y hablar, dejarme hablar, expresarme. Me ha encantado verte aquí. Cuando te agurras, si no te viene la inspiración. Yo voy aquí al lado, no me digas eso. Por eso digo que si no te viene la inspiración. Y te voy a echar la tarde con Alfredo. Te vienes aquí y echamos un rato. Y recordamos viejos tiempos. No, no me invites que venga. Algún día contaremos algún secreto detrás de las cámaras. David, muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer.